Pues compa pa con las cámaras, compa desgan el audio, esto que hice de los principios del guarito Jálese compa mordice 2007 mis inicios, empecé a chambear macizo Un amigo michoacano, fue el que a mi me echó la mano, va a moverme en este jale y que no me den para abajo Un año ya fue bastante, va a convertirme en mi jefe, solo me aventaba gales, va a poder sacar billetes Y me fue de lo mejor porque conría con buena suerte En el año 2012 sucedió lo inesperado Por la culpa de unos dedos me cayeron dos condados Pero yo no me aguité porque no me dieron para abajo Y no me encontraron nada, con las ganas se quedaron Después de unas vacaciones, regresaba más macizo Pensando mejor las cosas, y también más precavido La suerte a mi me acompaña y hacia arriba me dirijo Me jodeo con los mayores, pues mucho me han enseñado A tomar mis precauciones y ayudar al que está abajo La palabra y la humildad es lo que a mi me han amoldado Aquí yo ya me despido, me conocen por güerito Los que cuentan con mi mano saben que aquí estás amigo Para los cales soy discreto porque así yo siempre he sido Por ahí van pocas manzanas y también los ojos chinos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina